Ahora inicia Zamora Chinchipe Habla, el espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de las autoridades locales en nuestra provincia. Escucha y conoce más sobre el desarrollo de nuestra localidad. Les saludamos con gusto, amigos, amigas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de la Secretaría Nacional de Comunicación. Ya nos encontramos en la edición número 25. Sandra, ¿cómo estás? Paul, así es. Amigos televidentes, iniciamos con información más importante del gobierno nacional en la provincia. Bienvenidos, bienvenidas. Zamora Chinchipe Habla, la voz de la provincia. La empresa pública Ecuador Estratégico invierte en desarrollo vial y tecnológico en la parroquia Surmi Cantón Nangaritza. Un compromiso presidencial de noviembre del 2011 hace que la empresa pública Ecuador Estratégico trabaje en la construcción de la vía Guaycim y Surmi del Cantón Nangaritza, con una inversión de 7 millones de dólares. El plazo de ejecución es de 540 días que corren a partir del 1 de julio que fue suscrito el acta de inicio de obra. Esta obra, que está a cargo de la compañía Obreco, presenta un avance del 83% y se trabaja en la construcción de cunetas, bordillos, drenes y se está culminando con la estabilización de taludes. Estos últimos han requerido un poco más de tiempo por las condiciones de suelo y la presencia de constantes lluvias en la zona. Es una exigencia hacia la contratista de tener el 80% de la mano de obra no calificada del sector y no solamente se cumple con el 80%, sino con el 100%. Asimismo, se trabaja en los estudios para el mejoramiento de la vía Surmi Nuevo Paraíso, lo que permitirá impulsar el desarrollo turístico del Alto Nangaritza y mejorar la calidad de vida de las poblaciones Shoar. Ocupamos en un ancho de vía de 12.20 metros, a más de esto manifestarles que el espesor tiene una capa de mejoramiento, una capa de su base, de base, y el espesor del asfalto, de este hormigón asfáltico, es de 13 centímetros. En la parroquia Surmi, Ecuador Estratégico, además trabaja en la construcción de cinco proyectos eléctricos, los cuales beneficiarán a 185 familias de las comunidades Los Geráneos, Miasi, Las Orquídeas, Chaime y la cabecera parroquial de Surmi. Los proyectos y obras que ejecuta esta entidad se articulan de modo coordinado y planificado con los ministerios rectores, así como con los gobiernos autónomos descentralizados. La Intendencia de Policía viene realizando operativos de control en los locales comerciales de la provincia. Ante la escasez del gas que se registra en estos días en la provincia, la Intendencia de Policía realizó operativos en donde verificó que estarían siendo desviados. Por ello, con la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, constató que del 1 al 5 de agosto, más de 5.000 cilindros fueron distribuidos para la provincia, y algo que no se refleja en la venta del producto. Existe el stock suficiente de gas que está despachando a Loja Gas, y por ende, pues, hidrocarburos de Loja, no debe existir desabastecimiento. Desde este jueves, se inició los operativos en conjunto con las Fuerzas Armadas, para vigilar que sean comercializados en las siete distribuidoras autorizadas de Zamora Chinchipe. De seguir persistiendo este desabastecimiento, nosotros vamos a tomar medidas ya coercitivas, como ocurrió en años anteriores, es tomar los camiones del gas, ponerlos en la feria libre, ponerlos en lugares donde se expenda con la presencia policial. Con esto, como digo, garantizamos que no exista desabastecimiento, y como tal, la ola especulativa, porque usted sabe, donde no existe gas, la desesperación de las personas conlleva, en muchos casos, a pagar cuatro o cinco dólares por cilindro, y eso no está permitido, porque el Gobierno Nacional está tomando todas las medidas para que exista este producto en stock en beneficio ciudadano. Por otro lado, la Intendencia, hasta la fecha, ha clausurado 30 locales comerciales de la provincia, por no cumplir con el permiso de funcionamiento. Los propietarios para la reapertura deben obtener este requisito y pagar una multa de 100 dólares. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas declaró en emergencia la vía Zamora-Loja. 6 millones 200 mil dólares destinó el Ministerio de Transportes y Obras Públicas para rehabilitar la vía Zamora-Loja, en donde se intervendrá con obras. Con informes técnicos, el Comité de Operaciones Emergentes Provincial, el pasado 18 de julio de 2014, pidió la declaratoria de emergencia vial al COE Nacional. Lo que implica, adicional a eso también, que el día de ayer ha sido ya autorizado el desembolso de aquellos recursos para que la dirección provincial del M-TOP en Zamora-Chinchipe, pues establezca las acciones inmediatas para el proceso de trabajos inmediatamente. Las obras que se ejecutarán son la construcción del puente en el sector Velo de Novia, muros de contención, solución a fallas geológicas, reparación de cunetas y reposición de señalética de seguridad. Todos estos trabajos nos van a llevar algún tiempo, no es inmediato el que podamos ejecutarlos. Jorge Gálvez, director provincial de esta cartera de Estado, informó que adicionalmente se dispuso que nueve máquinas del M-TOP de las provincias del Cañara, Suayel, Oro y Loja apoyen en la limpieza de escombros. Son nueve máquinas las que vamos a tener acá. Motoniveladora, excavadora, dos cargadores, cuatro volquetas y una cama baja. El gasto corriente, estimados amigos, que tiene el M-TOP Zamora, es súper reducido. No llega ni al 1% de la inversión. Nosotros hemos invertido en el año 2013 algo más de 45 millones, que lo pagamos aquí mismo. Somos un ente desconcentrado. El Ecorae culminó la reconstrucción del puente carrozable en la parroquia Timbara. En la parroquia Timbara del Cantón Zamora, el Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico Ecorae efectuó la reconstrucción del puente vicular sobre el río Zamora. La obra es muy importante y agradezco a todas las autoridades quienes nos han apoyado para hacer esta obra, y especialmente a Ecorae, quien nos ha dado el apoyo para hacer esta obra, que es muy importante y que ahora es más cómodo para caminar. La reconstrucción requirió el cambio total del tablero de hormigón por acero corrugado, construcción de dos pasos peatonales con cubierta y cambio de pintura. La inversión es de 118.074 dólares y desde el pasado 24 de julio está habilitada esta obra. Para los moradores del sector, esta edificación significa un avance turístico y productivo. Nos ayuda bastante y el ornato más que todo. Se ve hermoso, ¿para qué? Bien lindo el puente, hermoso. Aquí por el camino a veces digamos será peligroso, es muy angosto, ahorita está muy bien al costado, está muy bien lo que han hecho, tanto para nosotros como para los peatones, está muy bien. Cabe destacar que Timbara y sus alrededores se caracterizan por su amplia producción de caña y derivados, lo cual ha llevado a sus habitantes a crear micronegocios con los que generan comercio y turismo. Y de esta manera llegamos a la parte final de este espacio informativo, invitándoles a que nos escuchen este sábado desde las 7 de la mañana en el programa El Ejecutivo Informa. Y este lunes en el programa Radial Zamora Chinchipe Habla, rinde cuentas la Agencia Nacional de Tránsito. Hasta la próxima. Adiós.